Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más que tiene relación con la Fórmula 1 y bueno como sabemos esta tiene que ver con el CEO de la máxima categoría o sea Stefano Domenicali porque Stefano Domenicali entrega detalles del calendario de la Fórmula 1 de la temporada 1022 y bueno como sabemos la máxima categoría va a buscar terminar antes y como no podía ser de otro modo aumentar de manera exponencial el número de eventos al sprint y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno quedó claro desde un primer momento que las competencias al sprint o los eventos con clasificación al sprint ya llegaron para quedarse por mucho que desde la Fórmula 1 ya fuese en boca de Ross Fraun o del mismísimo Stefano Domenicali vendiesen que era un proyecto en pruebas y que no se tomarían decisiones hasta completar los tres grandes premios programados hasta esta temporada 1021 sus palabras incluso antes de Silverson ya hablaban del éxito que iba a ser evidenciando que no existía debate ni fase de pruebas bueno son varias las ocasiones en la que Stefano Domenicali habló del aumento de pruebas al sprint de cara al campeonato de la próxima temporada o sea 2022 pero no existió hasta ahora una entrevista en una entrevista en una entrevista exclusiva con el medio Sky Sport cuando se revelaron los planes que cuando se revelaron los planes que un tercio de las carreras van a tener este novedoso formato bueno como sabemos de cara a la temporada 1022 también será la más extensa el calendario de la Fórmula 1 porque están previstos 23 grandes premios lo mismo que en esta actual temporada 1021 si bien finalmente se acortó en una prueba al tener cancelaciones tanto en el continente asiático como alguna americana aparte de la cita aparte de la cita que iba a ser en Melbourne otro detalle importante que reveló Domenicali es que la temporada de Fórmula 1 va a terminar a mediados de noviembre sin extenderse hasta diciembre como ocurrió en los años recientes y para lo cual tuvieron que crear incluso una exención reglamentaria porque inicialmente no se permitía la celebración de eventos con este tipo de fechas bueno esto es lo que aseguró el CEO de la máxima categoría puedo anticipar que con seguridad el calendario constará de 23 carreras es asegurarse que haya el ritmo correcto en el calendario por supuesto hay consideraciones relacionadas con los periodos para asegurarse de que logísticamente el flujo sea correcto una cosa que puedo decirte sin descubrir demasiadas cosas es que el año que viene la temporada comenzará a mediados de marzo y terminara a mediados de noviembre bueno bueno y esto fue lo que señaló el mimísimo CEO de la Fórmula 1 hablando del consenso a la vez que afirmaba que serían entre 7 u 8 grandes premios de este tipo de cara a la siguiente temporada bueno y esto fue lo que dijo el máximo responsable del gran circo que pasó a hablar acerca del nuevo formato al sprint puedo decir que no iremos a todas partes con el formato de clasificación de sprint es algo que queremos mantener para un tercio de la carrera más o menos y conectar con una forma diferente de dar recompensas y puntos y conectar con circuitos específicos que como sabes marcaría la diferencia así que hay mucho que pensar involucraremos a todas las partes interesadas locutores, pilotos, equipos, promotores y aficionados no olvidaremos que nuestro papel es tomar la decisión correcta y considerar todos los puntos y puntos de vista de todos y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao